Siempre me vieron pa' abajo cuando estaba morro, bien de eso me acuerdo Muchas las humillaciones por las que pasé, se me hizo grueso el cuero A quien se pasó de verga, quien iba a decir que hoy de arriba los veo Siempre me vieron pa' abajo cuando estaba morro, bien de eso me acuerdo Muchas las humillaciones por las que pasé, se me hizo grueso el cuero A quien se pasó de verga, quien iba a decir que hoy de arriba los veo Yo soy Gilberto Arellano, los morales de afrodo me dicen el cuero Mi padre lo he enamorado y cabrón lo heredé gracias a mi viejo Para don Raúl un abrazo mucho le agradezco yo por sus consejos En Chapulhuacán Hidalgo en donde naciera hace 21 años Pero en San Luis Potosí, el rancho La Vega fue donde fui criado Tenía muy corta edad cuando empecé a darle duro al trabajo Y saludo hasta Chapulhuacán Hidalgo viejón Y ahí le va mi compa Gilberto Arellano Y a su compa Adelara 45 es mi clave también Gavilán así soy mencionado Tengo mis propios negocios que buenos billetes me han generado Para Gavino y René que son mis carnales y siempre al chingazo Gustos que tengo en la vida a jugar a las cartas me ven apostando A las patas de un caballo ferial le metemos nos gusta rifarnos De seguido en los palenques me ven apostando en peleas de gallos Me gusta agarrar barranda junto a mis amigos también mis hermanos Cuando se da la ocasión pues siempre va a estar primero el trabajo Los consejos de mi padre presente los llevo de nadie dejarnos Entre lo bueno y lo malo ese es el camino que yo he elegido Pónganse trucha cabrones porque si se pasan se verán conmigo Con una 45 y 38 super me verán al tiro Por la Sierra de Hidalgo 5-7 clave y soy conocido Mi San Judas me protege mucho le agradezco siempre va conmigo En las buenas y en las malas me gusta ayudar a todos mis amigos Hombre fiel para el trabajo y siempre mi mano está pa' los leales Por mi familia la vida respondo en caliente así sin pensarle Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales Conocido como el güero a mi apelativo arellanos morales